Hemos podido también conocer el avance del esfuerzo conjunto de industriales, académicos y gobierno con las iniciativas 4.0, así como la importancia de la energía para el desarrollo de la industria. Vislumbramos una transformación tan profunda como esperanzadora para el beneficio de los mexicanos. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo y sigamos disfrutando. Gracias a todos.